Status Quo es una de las bandas más importantes del Jarro en Inglaterra y en el mundo entero. Han influido en bandas españolas de la talla de Extremadura, Platero o Los Maginos Escocios. Después de 40 años en la música van a sacar nuevos discos. Como curiosidad deciros que Status Quo está en el libro Greeners de los récords por tocar en cuatro ciudades de las islas británicas en menos de 12 horas. También tocaron en tres escenarios situados en continentes distintos en menos de 24 horas en 1986, que es el año en el que presentaron el vídeo In the Army Now. In the Army Now Now you remember what the draft man said Nothing to do all day but stay in bed You're in the army now Oh 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 you're in the army now You'll be the hero of the neighborhood Nobody knows that you left for good You're in the army now Oh, oh, you're in the army now Smiling faces as you wait to land But once you get to know a kiss of damn You're in the army now Oh, oh, you're in the army now And grenades flying over your head Missiles flying over your head If you want to survive Get out of bed You're in the army now Oh, oh, you're in the army now Shots me now in the dead of night The sun that falls Stand up and fight! You're in the army now Oh, oh, you're in the army now You've got your orders, get a shield on sight Your fingers on the trigger But it don't seem like you're in the army now Oh, oh, you're in the army now You're in the army now Oh, oh, you're in the army now Night is falling and you just can't see Is this illusion or reality? You're in the army now Oh, 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 you're in the army In the army now You're in the army now Oh, 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 you're in the army now Oh, oh, you're in the army In the army now Oh, oh, you're in the army Oh, oh, you're in the army In the army now Oh, 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 you're in the army In the army now Tenemos dos entradas para el concierto de Hueco Zoom System en la sala fan el día 28 de Febrero. Si quieres conseguirlas, mándanos un correo electrónico a masquerostuv.com diciéndonos concurso de hueco con vuestro nombre, apellido y dirección. Ya tenemos ganador del disco del grupo Dedo Corazón, lo podéis ver aquí. Os dejamos ahora con la agenda de conciertos y con las tomas falsas. ¡Suscríbete al canal! ¿Tengo chicle en la boca? Me estoy quedando ciego con el foco este. Han influido a bandas españolas tan importantes como Extremadura, Platero o Los Mojinos Escocios. Por ejemplo... ¡Platé! ¡Se me dais a veces, tío! Empiezo, empiezo. Los Mojinos Escocios son ya un grupo clásico. ¡Españón! 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 El Tío de la Vara El Tío de la Vara ¡Suscríbete al canal! ¡Españón! ¡Suscríbete al canal!